Detalles del pronóstico del tiempo en esta jornada de miércoles, mitad de semana, seguimos avanzando la semana laboral y no hay cambios. Actualmente la temperatura se mantiene entre los 35, 36 grados al sur de la ciudad. Un ambiente muy caluroso es el que dominó durante esta jornada y sigue las altas temperaturas haciendo de las suyas. Los anticiclones siguen dominando para nosotros aquí en el norte, la región noreste, y como resultado, tiempo estable, muy tranquilo. Chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra Madre Oriental solamente se puede estar generando. Una nueva onda tropical en el sureste del país generando cielo mayormente nublado, también con áreas de precipitación. Y en el Pacífico lo podemos notar, John, como huracán categoría número uno, que ya está afectando sus bandas convectivas de nubosidad y también de precipitación hacia el sur de la Baja California. Actualmente este sistema se mantiene a unos 380 kilómetros al oeste-suroeste de Los Cabos. Tiene vientos sostenidos de 140, rachas de 160 y su movimiento latente hacen estar presentando algunos chubascos aislados. Mientras tanto, para esta noche la temperatura llega a los 31 grados. Para el día de mañana, 25 la temperatura, al mal tiempo, buena cara, como siempre les digo, con este calor que sigue dominando. 37 por la tarde, 32 por la noche, algunas nubes dominando. Y esto se refleja para el fin de semana, especialmente el viernes y el sábado, temperaturas de 37. Es a partir del domingo, donde las condiciones, bueno, un 30% de probabilidad de precipitación, un cielo medio nublado y la temperatura tiende a caer un poco. Estamos hablando de temperaturas de 33 a 34 grados y por ahí del martes, 37 vuelve a aumentar. Así que, bueno, para los próximos días, especialmente el domingo y el lunes, algunos chubascos ocasionales se pueden presentar. Son los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido, regreso un poquito más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.